Bailando Bailando Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una detención Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando Bailando Amigos Adiós Adiós El silencio loco 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 Adiós 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 Bailando 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 Sí señor Corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando 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 Amigos Adiós Adiós El silencio loco Bailando 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 Amigos Adiós Adiós El silencio loco Bailando 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 Amigos Adiós El silencio loco Bailando 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 Amigos Adiós Adiós, es mi la violonción Bailando Adiós, es mi la violonción Bailando